México le niega a Perú información sobre el paradero de Lilia Paredes. Comisión de Fiscalización del Congreso requería domicilio para citar a ex primera dama. Gobierno de López Obrador alegó que no puede brindar detalles sobre una persona con asilo político. Las autoridades mexicanas han negado al Perú la entrega de información sobre el paradero de la investigada ex primera dama Lilia Paredes, quien vive asilada en México junto a sus dos menores hijos desde el 21 de diciembre del 2022. El pasado 3 de febrero, la Comisión de Fiscalización del Congreso requirió a la Cancillería peruana que consulte a sus pares mexicanos el domicilio de Paredes para notificarle la citación a un interrogatorio virtual. Y es que la esposa del golpista expresidente Pedro Castillo es investigada tanto por el Parlamento como por la Fiscalía debido a su participación en el direccionamiento irregular de obras públicas durante el gobierno del profesor Chotano. Se conoció que el requerimiento de la comisión presidida por el legislador fujimorista Héctor Ventura lo tramitó la Dirección de Asuntos Consulares de Torre Tagle, ya que solo se busca contactar a un ciudadano peruano en el extranjero. Las fuentes indicaron que en el informe pormenorizado que se entregará hoy al Grupo de Trabajo de Ventura se harán dos precisiones. La primera es que Paredes no ha registrado su domicilio ante el Consulado de Perú en México, como lo hacen ciudadanos peruanos que se quedan a residir en ese país. Y la segunda es que luego de consultar al gobierno mexicano sobre la vivienda en la que se encuentra la esposa de Castillo, este ha respondido que no puede proporcionar ese detalle por seguridad. Otras fuentes consultadas indicaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede ampararse en la Convención de Caracas sobre asilos que no establece ninguna obligación al Estado asilante de tener que proporcionar información sobre el paradero del beneficiario. El equipo especial de la fiscal Marita Barreto imputa a Paredes Navarro ser coordinadora de la organización criminal que habría encabezado el exjefe de Estado para repartirse obras públicas. Tenga en cuenta. Tras el asilo brindado a Lilia Paredes, el gobierno peruano expulsó al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, y llamó en consulta a su embajador en México, Manuel Talavera. México habría asilado a Pedro Castillo si éste no hubiera sido detenido. ¿Quién es Lilia Paredes, la mujer del expresidente Pedro Castillo que recibió asilo en México y porque la investigan en Perú? Lilia Paredes junto a miembros de su familia durante un desayuno en la segunda vuelta de la votación presidencial en junio de 2021, en Chota, Perú. De maestra de primaria a primera dama de Perú y, de ahí, al asilo en México pasando por una trama de acusaciones contra ella y su familia. Así ha sido el último año y medio de Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre acusado de rebelión tras intentar disolver el Congreso de Perú y ser destituido por la misma Cámara. Este miércoles Lilia Paredes aterrizaba junto a sus dos hijos en México, país que les ha concedido asilo político. Antes del vuelo, la familia de Castillo estaba en la Embajada Mexicana en Lima. Viajaron después de que la Cancillería les otorgara a Lilia y a sus hijos, Alondra y Arnold, un salvoconducto. No existe la persecución política, enfatizó la canciller peruana Cecilia Yervasi en una conferencia sin preguntas. Pero si lanzó una advertencia, la de que en cualquier momento, Perú puede solicitar la extradición de paredes si así lo requiere.